Desde abajo como varios comenzamos Yo empezaba de los 14 años Y el sangre muy fácil es el contrabando Va subiendo y los puestos nos aguantando Y está muy cabrón Un momento voy a prender un tabaco Para seguir con la historia que hoy les canto El amigo la toque está juegando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rangos de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Acabarla me tumbaron una feria La alcancé a librar Pero es como todo cuando está subiendo Rola los mitotes, te cae el gobierno Fue hasta la DEA Me pedo unos versos Quieren que les cante Yo estoy de afuera Hace poco chero, me torció moviendo Vale de trabajo, pa' que se lo niego Así estoy seguro, que fue por donde dos Algo a la madrina, por allá en San Diego Veintiséis números de la camisteta De los choros el doctor para la empresa Noticieros que difaman mi persona Ya le quieren poner precio a mi cabeza No se va a poder Mi zanjodas es mi cuerpo bajo tinta Ese viejo ser que siempre a mi me cuida Durando diecinueve para defensa Están en uno pa' cualquier tipo de ofensas No soy cagazón Enchero que me paseo por Chula Vista Y también me roblo por la San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy más que agradecido Mucho me apoyó La historia muy larga El papel muy corto Todo ya se hazaña Y no me ha hecho loco Eso del gobierno Le mandó un saludo Ya se dieron cuenta Eso viene el coco Para el compa Pavel Y para el pelón También para el cruce Y el Gaby Lanzón Pa' mi compa Buón Ahí le va un saludo También para Italia Estoy a la hora Saben que no miento Que tengo razón Para mi herrameca Presten atención Me dejen recetar En esta canción No más pa' que sepan Quien es el doctor Me quedamos Ahí se le comparó Gracias por ver el video.